Tendría que ver, ¿no? No, no. De todas formas, el niño está maletrado por perro gris o por cable. ¿Por cable? Yo por otro cable. No, no, no. Sí, ¿no? Ahí, eso es ley y ahí que... ...es con un problema de actualización o no sé qué o de conexión de internet, pero yo la conexión me odio. Vamos, para, vamos, que para allá. Bueno, de saquear es perfecto. Bueno, es que no quiero poder dedicarse, pero es que yo te voy a dar antes. ¿Qué? No, no. 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 Es como yo he estado aquí. Yo tengo el trombo para la licuante. Traca de suministro, tenéis mi pescada. Marcos 1, campeonato. Hey, detrás están dando. ¿Eras nuestro? Si. Hay alguien que se está disparando. Si, es aquí. Es Superstore, si. Siguiente objetivo localizado. Siguiente objetivo localizado. Yo lo cojo, tengo un comandante suite. Pa' arriba. Pa' ahi. Cuando termine el militar esto, agarra su... y coja el helicóptero. ¿Eras nuestro? Sí. Sí, sí, en vez de ya lo respaceron. Vámonos. Esa siencia es mío. Vamos aquí abajo a comprar y tiramos aquí arriba de nosotros. ¿Tienes placas tú? Tengo una sola, pero bueno. Ah, vale, ahora te doy. No, no, yo me compro aquí y compro la caja de munición. Ya compré las armas yo. Espérate, sí. Vale, ¿comprato ahí? Ya piloto esto yo. Lo único que te va a faltar con el dinero que te voy a dar yo es las altas. Porque ya estoy muerto. Me pego con los asquerosos de atrás. Se compran o reanimaron a alguien. Vendedor marcado. Ah, no, es más atrás. Vendedor marcado. Esto. Ves, ahora me dejó comprar y cogerlo y tal, pero... Coge, Juan. ¿Es como reanimación? Sí, Juan. Te vas a buscar ahora. No, yo subo. Sistema Trophy desplegado. Mira, si quieres que looteamos esto aquí debajo, que no está looteado. Ay, ay, ay. ¿Los armas se pidieron en el Super Store? Sí, sí, sí. Tienes una máscara aquí, si la quieres. Ya tengo, ya tengo. Cuidado. Ya tengo ya. Cuidado. Esos son los Super Store, eh. Sí. Coge la munición aquí un momento, Juan. Dale. Me pongo en marcha. Adelante. Vamos arriba para que no nos quiten el helicóptero. Sí. Es que tengo un trophy además. Tengo los totales. No, no, no. Ay, eso no sirve para que nos vamos a apurar, nos movemos. Oye, y el helicóptero se quedó bubiado, por lo menos ahí se me quedó bubiado. Sí, azul, no. Oye, aquí tienes una placa. Señalando blindaje. ¿Cogieron el coche? No, joder. Ay, por favor. En el carrito que hay un coche. Sí. No sé si está bubdeado. No, lo cogieron, lo cogieron. voy 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 se me fiaron, coño pero no le doy, o los hilos revés, que coño paso ahi brother ¿dónde está el coche? ¿se bajaron o que? se desconectaron por lo menos porque el coche fantasma bueno no está, de pinga esto es una mierda bueno desconectado, dejoy la vida que mierda es este hueco joder que asco loco, te lo juro por dios he marcado equipamiento vamos a cojo estamiento o no si, mira un tío ahi, ahi hay un tío eh lleva para allá a ver si me pone ese hueón objetivo de recompensa marcado, cárcatelo otro pero está cerca eh voy a ver si compro un ataque aéreo lo voy a tener si uh, cárcatelo juan si te tiras conmigo compro y me dejas tu dinero primero compro dos ataques así tenemos para reventar en nalga y subimos rápido ya piloto esto yo voy a coger el F porque nos lo van a quitar ¿ya compraste tu? yo compro un C y son dos cajas allá atrás piloto el GAL se esta acercando trasladando zona segura espera te voy a poner el coste del otro lado si hay dos hay dos UAV enemigo encima se compra un UAV y la recompensa esta aqui atras el objetivo de la recompensa ha caido y ya lo mataron es decir que fueron los de la otra es decir que fueron los de la otra asesina al fantasma mas bien y bueno dale vamos yo pilotare yo tambien la cosa rapida intentemos no viene coche tio viene coche gato joder esto con muro venga ya de todas formas yo tengo el fantasma UAV enemigo encima ya lo tengo vamos nos quedamos a campear un ratico mas o nos vamos si quedate ahi si quieres un rato que tenemos el helicottero podemos ir y esta bien no esta roto ni nada que mierda si si no esta raro el caja el caja se esta acercando nos venian a la caja seguro deberian de venir a la caja hey te disparo si me dispararon de enfrente de enfrente? o del... o de donde si todo el mundo esta en la zona segura si pararon bro pararon bro UAV enemigo encima fueron dos disparos ah si ya los vi fijando destino corto uno y el otro se tiro por aqui fijando destino muy bueno muy bueno que tenian los asquerosos espera me estoy poniendo placa te recojo ya piloto esto yo para la montaña hola perrita quita quita vamos a... a donde? ahi? ahi enfrente? a... no me vas a marcar ahora? no fugalo eeeeh quieres ir aca? o aca? no se hay cuidado que nos disparan placa ponte placa gato joder ahi aqui lo que estamos es metido en todo el melado ese es el problema hey yo no se si eso era la torre de control si hay gente en la torre si hay he marcado un blanco coño pero que duro da esto porque no tiene silencio eeeh... juan dígamelo el problema de quedarse aqui es que estamos en mitad de todo si? a donde quieres ir? no se esa es la cuestión que no se y esto va a terminar aqui abajo en la carretera tu tienes placa o no? si ok bota las foges estoy seco el cual por ahi debajo a ver donde esta el cual lo vi que iba a comerse a la torre ahora no estamos en cuenta ahhh 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 ve ahhh 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 toma lo batia el de la torre loco le voy a tirar el ataque ya 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 lo tire yo aquí loader 2-0 yo se lo tire ahhh 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 aquí si si lo veo lo veo en la torre otro batre el ataque no hizo nada loco tenias ataque? si si se lo tire tambien la zona segura se ha trasladado que mierda es esta loco? y no hicieron nada los ataques o que? no hicieron ni mierda y gastamos dos ataques tenemos que comprar otro pero encima no se mueren o que? no nada las va? no no es que hay uno que tenía la auto reanimación y ese creo que es que... vea 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 si si salio por ahi se tiro para tras? o esta nosotros somos por ahi por la carrera mira juan aqui tambien huevos somos por la carrera dónde? nosotros no teniamos jada de munición no? no he marcado un blanco si quiere bajamos a la policia al carro pero después hay que subir con lo mismo yo pilotaré estáis perdiendo terreno vamos a ver oh oh un cuan 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 aquí se metió aquí el tío aquí aquí me la va a meter ahí el tío y soldado enemigo en camino hay otro hay otro detrás dame un toque Juan ¿dónde estás gato? si te estaba gustando yo también si me ponía enemigo en camino ya tenemos munición ya no me hace falta comprar nada espérate para dedicarte lo corres dame un minuto para que no nos lo quiten lo cojo vale cuando tú puedas ya voy ya voy oigo disparo ¿qué es esta pinga? ¿por qué se demora tanto en recargar? mierda ¿con qué esta recarga? ¿qué tiene? tú sabes que se traga cuando te mueve ah se queda si se queda que no recarga una corona cogieron aquí detrás bomberos ¿no? esos van a por el camión creo si si ah no se está subiendo la torre creo he marcado un blanco no sé si si se quiere subir a está subiendo la torre si está subiendo está subiendo y mira 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 aquí hay uno aquí hay uno que quiere joderlo mira mira se tiro tiro ahí objetivo aquí hay un objetivo está un toque el tío se tiro creo hay otro por ahí si si hay otro acá que entró también para allá dale que te mamaste ¿le diste? no me pongo en marcha y hay dos hay dos el problema es que cerca el m16 es muy lento si si ahí tenemos dos huevones objetivo dale la torre brother me están disparando mira está cayendo otro por ahí salto el tío eh si si se quiere tirar para atrás se tiro se tiro para abajo el hijo de pero ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? ¿qué iban a coger? ah no se están enfando joder no me veo bro mira otro cayendo aquí si pero preocúpate del otro cabrón que había por ahí porque en bomberos hay que dar a no ser que la recompensa lo haya matado si quedando sin putas municiones mira juan vamos un momentico a la mierda esta de aquí atrás que estamos libres vamos a reventar si tenemos que reventar ese tipo yo compro la de munición y compra si puede dos ataques aéreos ya piloto esto yo ya piloto esto yo pero ten cuidado que todavía queda un cabrón por aquí en la torre no está eh voy a coger la recompensa por si acaso espérate no estoy tomando tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa hay uno muerto eh ese ese era el que venía a reventar al otro te dieron en las nalgas venga yo compré caja de armamento yo compré todo ok compraré dos ataques guerras de precisión pero los otros son una mierda déjame ver si deberíamos dirigirnos a la zona segura si puedes déjame un teamcito de dinero Juan para comprarme toma 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 mira que desfile de eso te da mira te voy a coger el helicóptero aquí los cabrones estos tienen que subir por acá en la tirolina le voy a poner minas ahí le voy a poner espero que no me joda yo pilotaré yo pilotaré y si quiere después ya nos vamos para la hey tengo un franco aquí tengo un franco aquí en la montaña donde estábamos aquí adelante si no hijos de puta están en el están en hola tío te pongo placa mira que está lo metí en el lado equivocado porque están de este lado está en el túnel muerto muerto pero no me dio equipo eliminado a ti si si colaterales los maté los dos si los maté los dos ya piloto esto yo lo que me estaban disparando era de aquí abajo tío en el que no se que me estaba disparando no se que me estaba disparando bueno creo que jodimos a los que nos querían jodidos que no tenia muchas cosas tampoco su poder de regresión pero bueno ya no es una torre la lucha ha terminado la zona está despejada mierda eh Juan que paso que paso hay que subirse en la montaña si si ya subimos pero espera que me están disparando de aquí donde esta la puta recompensa esta no a ver aquí debajo está dirigidos a la ubicación de destino atención sal cabrón mirate mirala ahí salto lo ves? aquí creo que está ahí cuidado me mató ¡chando cohete! ahí está ahí los coches por detrás Juan ten cuidado uno batido lo mataste? se ha bajado se ha bajado se ha bajado el otro están metidos en el carajen si están ahí tienen escudo uno vamos 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 corre voy no hay que tirar tenemos helicóptero por eso te dije el helicóptero es muy importante yo pensaba que se iban a chocar contra el helicóptero yo piloto esto vamos vamos no 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 te cago en la puta por el túnel ya no nos queda otro por el túnel si por el túnel por aquí ay puta y rezar que lleguemos este para poder ir bajando llegas no? si si tengo la mascarada joder y se traba el puto helicóptero ese es increíble metete verdaderamente en el limite Juan no busques más no 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 me matan hay un tío aquí detrás hay un tío allí gato que me va me va bueno bueno hay otro hay otro hay otro pero donde estas? abajo abajo mira Juan no te asomes mucho tírate al piso no 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 donde estas? lanzo granada no lo veo tío creo que esta metido en la casa yo voy bajando ah no esta aquí por aquí por aquí al lado esperate Juan esperate esperate porque de este lado aquí atrás había un perro pues tenemos que meternos en la casa si si vamos a ir boteando ya te lo dejé ahí sin placa esta sin placa estas entre los 10 primeros no no te dejé a decir sin placa el cabrón que casi me mata joder este fue el mismo que yo gané con el IA esto va a ser asquerosísimo esto va a estar en campo abierto no en esa casa nos quedan 6 quedan 5 equipos todavía cuidado tírate al piso cuando es no detrás no dale 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 quieto quieto que no me dejas ya 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 pégate al piso pégate al piso que aquí estamos en la zona el asqueroso ese tenía placa esperate toma tengo una caja toma aquí ven aquí no te muevas ven aquí señalando señalando yo iría desde arriba trataría de coger algo por encima si pero cuidado porque todavía puede haber gente por aquí no no están andando del otro lado es la mía escucha está avanzando está avanzando está avanzando estoy mirando atrás atrás cuarto abatido hay otro hay otro al lado al lado al lado guan niquita dónde está gato dónde está si bien alíete aquí no puedo no puedo loco tírate para acá hoy nos vamos a putas y en la casa también no puedo los tengo delante también no me recarga loco coge mi ataque 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 y preocúpate por lo de la casa porque en el segundo que se da la casa en el segundo que se da la casa pero tenía gente aquí delante te quedas de la casa te quedas de la casa te quedas nada más que de la casa no 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 solo quedas de no lo puedo no lo puedo mira ahí viene mira ahí viene ¡ya! ¡eh! ¡tomala! ¡tomala! ¡ay! ¡jajaja! no me podías ni poner placas ni nada tío Pues esta misma, yo la hice con, ¿cómo se llama?, con el IA, y Drodin, no se me grabó. La misma casa, la misma situación y todo, y no se me grabó. ¿Vale? ¿Vale?